Esto que sigue se llama La Pícara Con Jorge Serrano ahí de los auténticos decadentes No lo olviden, jueves 13 de abril Y era morena y muy bella Andaba loco por ella Matado a su poñera Yendo por la quebrada Por el camino del río La esperaba y la seguía Yéndose la poñera La pícara se bañaba Sus lindos mundos morenos Mi corazón agarraba Sabiendo que la espiraba Me miraba sonriendo Tan bonita la inmigrán Tan maldita y coqueta Como tú la madorada Vista para la cadena Tan bonita la inmigrán Tan maldita y coqueta Como tú la madorada Vista para la cadena ¡Aquí va todo el mundo! ¡Uh! Era morena y muy bella Andaba loco por ella Matado a su poñera Matando por la quebrada Por el camino del río La esperaba y la seguía Subiéndose la poñera Subiéndose la poñera La pícara se bañaba Sus lindos muslos morenos Y mi corazón galopaba Sabiendo que la espiaba Me miraba sonriendo Tan bonita la inmigrán Tan bonita la inmigrán Tan maldita y coqueta Como tú la madorada Vista para la cadena Tan bonita la inmigrán Tan maldita y coqueta Como tú la madorada Vista para la cadena Muchas gracias amigos Hemos sido los bonitos Buena onda Hasta otra ocasión Vamos ¡Bravísimo!